El viernes 11 se va a realizar lo que era anteriormente el tradicional desfile de apertura de la fiesta que se hacía por toda la avenida Belgrano. Durante la pandemia no se pudo hacer, el año pasado se decidió tampoco hacerlo por una cuestión de que todavía estábamos en el veremos. Y este año dijimos, no, ya este año se puede hacer todo el recorrido. Y la particularidad que tiene este año es que nosotros acá en nuestra ciudad tenemos muchas actividades deportivas que ya tienen una impronta provincial. El cicloturismo, la carrera de la trilla, el endurocross y estos grupos de personas, porque cada uno hace una organización, esos grupos también van a apoyar a esta fiesta y van a realizar el desfile en ese momento. Entonces cada uno ataviado con su indumentaria, con su estilo de trabajo, van a hacer los recorridos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que toda nuestra ciudad apoya este evento para que justamente empecemos a volver a hacer lo que éramos, que la fiesta vuelva a tener el brillo que antes tenía. Bueno, eso el viernes. ¿Y después las otras? Bueno, y ese viernes va a ser la noche de la juventud, que se va a hacer, va a estar el show de Christian Wagner, el grupo de chicos de Obera de Doble Cinco y finaliza con el DJ Carlos Kodachi. El sábado 12 va a ser una noche puramente cervecera. Estos los conocedores de este estilo de música, va a ser para bailar música cervecera. Y va a ser la noche de reinas, pero también ellos dicen que no va a ser una noche muy larga en el tema de reinas, sino que va a ser como un agastajo que dan en ese momento. Pero los shows principales van a ser Cristóbal Musical de Paraguay y Banda Progreso de Brasil, que son bandas exclusivamente de este estilo de música. Y el domingo 13 tenemos una particularidad que somos, en este caso, pioneros, que durante el mediodía se va a hacer el tradicional almuerzo. Esto es desde el principio de la fiesta, siempre el último domingo de la fiesta se hacía el tradicional almuerzo para cerrar la fiesta. Pero a partir de las 15.30 vamos a tener un matinee bailable. ¿Y cuál te digo que somos pioneros? ¿En qué esta va a ser la tarde, se podría decirle, del adulto mayor? Gracias, señor.